Este es el primer video de una serie de cuatro partes patrocinada tanto por OWC como por Atomos. En este video verás el micro documental, solo una breve entrevista, que grabé en un negocio local llamado BrewPub, iniciado recientemente por un par de amigos míos. Este segmento de la entrevista se enfoca en la parte de café de su negocio. Grabaré más sobre la parte de cerveza otro día. En fin, lo que están por ver es esa entrevista, grabada completamente en ProRes Raw internamente en la Lumix GH7, usando los increíblemente rápidos medios OWC, que por supuesto necesitas para capturar ProRes Raw internamente. Todo mientras uso el nuevo monitor Atomos Shinobi 2, que es muy útil para grabar casi lo que sea. Como pueden imaginar, todo este proyecto se configuró para resaltar los medios OWC y el monitor Atomos, así que los tres videos que siguen a este, todos lanzados con un par de días de diferencia, dependiendo de cuando estés viendo esto deberás suscribirte para recibir notificaciones cuando salgan los demás, serán análisis profundos de la colección de medios OWC, incluyendo las tarjetas CFexpress tipo B, el lector CFexpress tipo B de 40 Gbps, los discos SSD de 40 Gbps y más herramientas, junto con el Atomos Shinobi 2, un monitor de cámara totalmente nuevo que incluye control de exposición de la cámara y control de inicio de tensión de grabación directamente desde el monitor. Y el Shinobi 2 incluso puede alimentar una cámara a través de USB-C. Luego el video final será sobre el flujo de trabajo de ProRes RAW a DaVinci Resolve. Como bien sabes, Resolve no soporta ProRes RAW, por lo que una conversión a Cinema DNG es requerida. Cómo hacerlo es solo un video de 30 segundos, sin embargo, si estás haciendo un flujo de trabajo remoto con Proxy en Blackmagic Cloud como yo, entonces se complica mucho más rápido. Por lo que explicaré en ese video cómo resolví esas complicaciones para traer este proyecto a la vida. Ahora, sin más preámbulo, conoce a Chris de Brewpub. Conocí a mi hija en el 2018, cuando íbamos a un festival de cerveza. Los dos trabajábamos y empezamos a hablar sobre cuánto amábamos la cerveza y todo lo que la cerveza puede tener y ser. Y mis ideas de cerveza en los Estados Unidos y las cervecerías a las que he ido y en las que he trabajado. Realmente podrían ser usadas acá, en nuestra pequeña ciudad. Y eventualmente se convirtió en nosotros teniendo un plan para tener nuestro propio lugar. Y una vez que tuvimos un plan establecido, comenzamos a incorporar nuestras personalidades en él. Yo siendo una persona de café, él una persona de cerveza, se convirtió en nosotros creando un lugar que trata sobre café y cerveza juntos. Nosotros seguimos llamando esto a nuestra idea de Brewpub, nuestro proyecto de Brewpub. O cuando estábamos haciendo pequeñas cantidades, ya sabes, en su sótano, siempre era como, oh sí, realmente nos gusta esta receta, la guardaremos para cuando tengamos el Brewpub. O realmente nos gusta esto y cuando tengamos el Brewpub esto. Y seguíamos diciendo el mismo término Brewpub todo el tiempo. Y un día, cuando estábamos... Antes de siquiera hablar con Urosh, nuestro diseñador gráfico, dijimos, ¿cómo lo llamaremos? Dije, bueno, seguimos llamándolo Brewpub. ¿Por qué no simplemente Brewpub? Y buscamos y descubrimos que no había ningún lugar llamado Brewpub. El nombre del dominio era muy fácil, simplemente parecía que encajaba. Así que el nombre significa es, es un Brewpub. Hacemos cerveza, hacemos café. Solo pensamos que era demasiado literal y cualquiera que no esté familiarizado con el término brew aquí, lo estará ahora. Eso espero. La ubicación fue lo que pusimos más esfuerzo desde el principio, desde el inicio. Ya que sabíamos que necesitábamos algo grande, pero no muy grande y queríamos que aún se sintiera como un pub. Y eso es, aunque obtuvimos este lugar gigante. Se convirtió en nuestra elección de decoración y cosas así, pero encontrar un lugar no fue fácil. Necesitábamos un área de exterior, necesitábamos asientos en el interior, necesitábamos poder añadir nuestro propio estilo, nuestro propio ambiente sin que el edificio en sí dictara cómo se veía o cómo se sentía. Y este lugar tiene un estilo muy propio, pero es un estilo con el que se puede trabajar. Está ubicado en Lent y Lent es una calle muy famosa en Maribor y también está ubicado directamente detrás de la vid más antigua del mundo, la cual resulta ser una atracción turística. Y muchas personas se encuentran caminando por la calle y tenemos la suerte de tener gente que pasa constantemente y tal vez quieran sentarse. Personas que, ya sabes, van a estar en Lent de una manera u otra solo porque es el lugar para ir cuando hace sol. Así que tenemos sol natural, sombra natural. Las cosas que queríamos. Yo definitivamente tengo una visión ligeramente diferente del café que las personas de por aquí. Yo podría decir que traje algo diferente porque yo he sido entrenado en café moderno en América, donde la gente piensa, oh, el café americano solo es un triple con chocolate americano, con crema batida y chispas. Y realmente hay más que eso. Pasa lo mismo con la cerveza. La gente piensa que la cerveza americana es cerveza basura, que es como agua. Yo quiero ver que algo especial pase, pero que también sea algo sencillo y que sea aplicable a los estándares europeos. Sé que la gente aquí ama el café y que ama el café bien hecho. Y no estoy tratando de cambiar la opinión de nadie en el café. Pero definitivamente diré que ya sabes, la tradición no lo es todo. Y siempre hay espacio para que la gente entienda su café de una manera diferente. Aunque solo hemos estado aquí por una semana, parece que hemos sido muy bien aceptados hasta ahora. Hemos escuchado muy buen feedback de amigos y personas que simplemente han estado de paso. Y mucha gente ha, sabes, entendido cómo es abrir un negocio. Nuestros amigos y todo, cómo hay ciertos contratiempos. Y aún así, nos apoyan en medio de las dificultades de todo esto. A todos les gusta nuestro lugar. A todos les gusta el ambiente que estamos creando. Estamos muy emocionados porque trabajamos muy duro para lograrlo. Me gustaría mantener el café fluyendo tal como está. Como es para ser tradicional y fácil de beber. Igual con la cerveza. Las cervezas no serán demasiado locas. Al principio van a ser lo más tradicionales posible. En el futuro sí estamos planeando en tener diferentes estilos de cerveza que podrían considerarse experimentales. Y yo también quiero tener algunas variedades diferentes de café. Ahora mismo solo tenemos nuestra mezcla de casa. Me gustaría ofrecer diferentes formas de preparar café. Como cold brew, batch brew o café filtrado. Para también abrir a la gente a diferentes maneras de disfrutar el café. Como brew pop, también estamos elaborando nuestra propia cerveza. Tenemos una cervecería al fondo. Y no es algo muy común que la gente tenga una cervecería y un bar integrados juntos. Y esa fue, creo que la razón principal por la cual empezamos esto. Para crear nuestra propia cerveza. Y tener un lugar para disfrutarla al mismo tiempo. Y no queríamos que solo fuera un lugar de cerveza. Queríamos que fuera un ambiente de café también. Por eso es que aquí, cuando entras por la puerta, por la terraza, tú ves que, wow, es mucho más grande acá por dentro de lo que parece. Pero luego ves toda el área abierta, el piso de arriba. Y luego acá abajo en el bar. Y tenemos algunos asientos cómodos. Asientos cómodos arriba. Y después, en el área de atrás, tenemos como una especie de pequeño salón donde se siente más como un lugar para beber cerveza y ponerse ruidoso. Casi como un estilo checo. Como un área de beber cerveza subterránea. Desde allí, puedes ver de nuevo adentro hacia la cervecería, lo cual es importante. Para que realmente puedas ver lo que está pasando ahí. Y cuando hay días de elaboración, la gente puede entrar. Y cuando están bajando y curioseando, pueden mirar hacia atrás y ver, oh sí, en realidad están haciendo cerveza ahí. Soy Chris y soy el copropietario de BrewPub. Si te encuentras en Maribor, Eslovenia, asegúrate de pasar por BrewPub para un café caliente o una cerveza. Y diles qué foto Joseph te envió. Ahora, revisa el resto de esta serie. Todo en una lista, aquí.